El club Mauricio Báez luchó para vencer al club Rafael Varias en un emocionante partido que terminó 94 por 89 en tiempo extra. Los parciales terminaron 20-24, 15-23, 18-20, 28-14 y 8-13. El club Mauricio Báez dominó 4 de los 5 periodos del cuarto juego de la serie final. El equipo mauriciano tomó la ventaja de 21 puntos en el último cuarto pero el Varias hizo una impresionante remontada para empatar el partido. Los fanáticos del TBS disfrutaron un momento histórico en el Palacio de los Deportes, profesor Virgilio Travieso Soto. El tiempo extra, el Varias tomó la delantera pero el Mauricio Báez respondió y aseguró la victoria. Con esta victoria el Mauricio Báez está a un paso de convertirse en el campeón del TBS del Distrito 2023, acercándose a su noveno título de todos los tiempos. Los hermanos Sueros que lideraron la anotación en el Mauricio Báez con Gerardo anotando 23 puntos y Juan Miguel contribuyendo con 18. El equipo del Varias Brian Ramírez fue el máximo anotador con 23 tantos. Somos fanáticos del TBS del Distrito y para no perderte todas las informaciones de la final del TBS del Distrito 2023, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Amigos, hasta una próxima ocasión. Amigos, hasta una próxima ocasión. Amigos, hasta una próxima ocasión.